Miren mis amigos, aquí está un pistoncito que acaban de instalar Este pizón va en el chasis de la empacadora Aquí se ve la línea y ahí se ve el pistoncito Este pistón la función que tiene es para levantar el pick up Para levantar el pick up desde forma remota Aquí se ve la línea que la metieron prácticamente por la lanza Y pues bueno, eso le facilita al operador en las cabeceras levantarlo Subir y bajar lo que viene siendo el pick up recogedor Es un pistoncito que no tiene chiste Aquí en la previa entrega o la preparación de los tractores Se le instalan los jóvenes, ahí se ve, miren como va agarrado Parte de la estructura Voy a ponerle luz a ver si se alcanza a ver A ver amigos, ahí prendí ya la luz o el poco No, pues es realmente muy poco o nada lo que al usa Bueno, ahí se ve un poco mejor De más claro Aquí está donde se va agarrando del chasis Están las placas Ahí está la base del pistón Y vean practicante a través de un pasadorcito Como agarra la estructura del chasis Levanta paja Perdón, de la levanta paja Ahí se ve la línea Y miren, este es el kit Este es el kit que ya viene Viene la placa La plaquita Este es el pistón con su vástago Lo que es la línea o la manguera Trae aquí unas conexiones de fusibles Con las placas realmente no No es mucho lo que trae el kit Y bueno, aquí está, miren Aquí está el manual de instalación Ese creo que es el número de parte 48141340 Pueden consultar con su Distruder New Holland o Case Si su máquina lo trae Y si se le puede instalar Pero así Aquí en este distribuidor Se la instala Este es el pistóncito Realmente es un pistón Muy sencillo Muy, muy chiquito Nomás Es un recorrido muy, muy corto Aquí vean aquí al amigo Manuel Como está poniendo Un aislante ahí Para que lo que viene siendo la lámina No roce lo que viene siendo La manguera Ya viene específicamente en el kit Para que no se desgaste Y haya fuga Y ahorita va a hacer la prueba Saúl De que todo trabaje bien Esta es una empacadora 531 Case Se le puede poner También las New Holland Pregunte con su distribuidor Más cercano Mis amigos Sobre Este pistoncito Si les interesa Aquí la va a probar Dale por favor Manuel Vean ustedes Como sube y baja La verdad que eso Nos ayuda a proteger La llanta esta Otra vez Obviamente la regulación De la velocidad Se la dan en el tractor Que trae la válvula Para regular El caudal Para que sea Una subida Una bajada Rápida o lenta Bien Realmente es muy práctico Porque al llegar La cabecera Puede dar vuelta Y la rueda No se lastima tanto Es dura más Pues hay que do Para que no Prefuga Y pues Es una opción Para sus máquinas Nos explica Que ese pistón No es para traslado Ya que una vez Que haya terminado Vuelve a estar En el traslado Tienes que poner La traba No hay seguro Así es Ese pistón Nomás es para dar vuelta Para puro trabajo Para puro trabajo Y al momento De traslado Hay que hacer Hay una operación Como Ah para que no quede El peso en el pistón En el traslado Y se vaya a marear Muy buena observación Que nos accede Aquí Saúl Aquí está la traba Como las rastras Acuérdense que las rastras Traen su Su traba El pistón Aquí pues vamos a protegerlo En los traslados Y más donde el terreno Tiene muchas Piedras O tiene muchos hoyos Con estas Con esta trabita Que nos mostró Saúl Nos protege Nos protege Es para puro trabajo Bien lo dijo Saúl La 531 Equivale a las 50-60 De New Holland Que a su vez Equivale a las 2-65 Acuérdense que cambiamos De modelo Los amigos Y la Que viene siendo La 541 De Case Equivale a la 2-75 Y a las 50-70 Ya no la tenemos Disponida Nuestro amigo Saúl Nos dice que Esta bolsita Saúl ¿Cuál es la bolsita? La bolsita viene Tiene con 3 fusibles Esos 3 tipos de fusibles Nos sirve uno Para este engrane Para este Para ese engrane Que es el que mueve La horquilla Así es Por el lado de atrás Tiene un orificio Por donde entra el tornillo Ok Mira el cuadrado Atrás Trae el orificio Este Donde me lo sabe Ok Ahí está Mira Este es el orificio Ah ok Ahí se ve Con este Ahí se pone Ahí se pone el fusible Y el otro fusible Comentado El otro fusible Está acá O sea Trae 3 fusiles 3 fallas O sea Ahí está Otro tornillo fusible Que debe ser De la misma capacidad Del mismo grado Y este es el otro El del volante El más grande Ahí está Son 3 fusiles Pues realmente No trae tantas fallas Amigos Y nos comenta Saúl Que si es posible Engrasen 2 veces O 3 veces al día Cuando andan empacando Con bastante densidad Engrasen hasta que chorreen Porque no traen retenes Entonces Engrasen hasta que prácticamente Chorreen Lo que viene siendo El cerebro Pues aquí unos tips Aprendiendo Con nuestros amigos Que arman las máquinas Con Saúl Con Manuel Ahí está la horquilla Mis amigos Ahí está la horquilla Y este Este prácticamente Engranaje Y cadenas Pues son las que mueven La horquilla Y miren mis amigos Pues aquí se ve la máquina Por abajo Lo que son las agujas Lo que viene siendo Un chute Donde sale la paca El portabobinas Pues lo que viene siendo Prácticamente El pick up Recogedor La transmisión Así viene De fábrica ¿No? Viene empotrada En una estructura Que nos permite No lastimarlas ¿No? Poderlas mover En los traslados En los traslados Ustedes saben Que New Holland Es pionero En lo que viene siendo El equipo Forrajero En los traslados